Y por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga Inglesa, el Chelsea le ganó al Liverpool en el alargue y espera rival en la final. La Capital One Cup inglesa ya tiene a su primer finalista. Tras empatar 1-1 en Anfield Road, Chelsea y Liverpool hoy chocaron en Stamford Bridge Casa de los Blues. El partido se fue extra tiempo y al tercer minuto de la prórroga vino este centro de Willian y el serbio Branislav Ivanovic de cabeza le dio la victoria a los de casa. De esta forma el Chelsea consigue su primera final de la temporada, donde se verá con el vencedor de la otra semifinal entre el Tottenham y el Sheffield United, que jugarán mañana a las 2.45 de la tarde, hora de Colombia. Ahora los dirigidos por Mourinho pensarán en el Manchester City, equipo que enfrentarán el próximo sábado en el Clásico de la Jornada, primero y segundo respectivamente de la Premier League.